Comprá ahora los mejores juegos con descuentazo en Instagaming con mi link y cuantas más ventas con mi enlace, más ganas de que te abrace y por supuesto, mamadísimo vas a estar con esto Comprá la mejor suplementación del mercado en Procis con mi link y utiliza mi código otakufs para llevarte un regalazo y si te aborres trabajando, te puedo entretener a la hora de comer en Twitch ¡Suscríbete! A ver que nos ha tocado en Haddonfield No, eso lo quitaron, Wayne Eso lo quitaron ya ¿Dóctor? ¡Perdóneme, doctor! ¡Acepte mis disculpas! ¡Pero creo que voy a dejar de venir a su consulta! ¡Perdóneme, doctor! ¡Acepte mis disculpas! ¡Pero creo que voy a dejar de venir a su consulta! ¡Hostia! ¡Me dio el puto rayo! ¡El fucking rayo ese de mierda! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Pero creo que voy a dejar de venir a su consulta! ¡Pero creo que voy a dejar de venir a su consulta! ¡Tiene monitorización, eh! ¡Le ha gustado la casa! ¡Van a tener que hacer reforma por acá! ¡Yo te salto otra vez, eh, cabrón! ¡Chupapinga tú que viene! ¡Se lo ha pensado, eh! ¡El doctor está todavía en plan... ¡No, no, yo le pillo, eh! ¡Yo hoy le pillo! ¡Es lo bueno que tiene! ¿Habéis visto que sin necesidad de hecho para esto, tío? ¡Con resiliencia solo! ¡Se hace un infinito esta mierda! ¡Qué absurdo, cabrón! O sea, no necesitas ni correr más Simplemente con saltar más rápido las ventanas Le haces un infinito aquí ¡Ecojonante! Hay tantas cosas estúpidas en este juego A veces me sorprendo, tú No sé ni por qué ¿Darán el pase con el Prime? Sí, claro Y te regalan 10 skins también A ver, Joka, deja de jugar porros, hijo El Doctor One Foral, eh Sí, sí, es el Doctor One Foral, ¿eh? Lo que tiene el Doctor este es un radio de terror ¡Qué flipas! Espera, porque lleva el... El Doctor Ninja Lleva al Doctor de poco radio de terror ¿A quién tiras tú el rayo, niño? A ver, aquí... Le lupeamos en la mesa, eh En la mesa, en la mesa, gente En la... En la fucking mesa ¡No! ¡No! ¡No me pegue, Doctor! ¡Le voy a hacer el infinito! ¡Le voy a hacer el infinito, Game! ¡Doctor! ¡Le voy a hacer un infinito, Game, Doctor! ¡No voy a llegar al infinito! ¡Corre! ¡Ah! ¡No como salto, eh! ¡Con la resiliencia! ¡Hostia! ¡Te lo has comido, compadre! ¡Eva! ¡Eva! ¡Que no! ¡No es mentira! ¡Parte, parte! ¡Me voy a la esquina competitiva, eh! ¡Que conste! ¡Vamos, Doctor! ¡Uey! jajajajaja ay dios mio joder se las ha comido todas cabrón aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa chulo eh lo de los gritos algún dia lo arreglaran Ahora Grita antes Antes gritaba más Yo no entiendo nada, ¿eh? Bueno, el doctor se ha enamorado, gente Coño, no tengo adrenalina, cagada Miel, datilín Está enfadado, ¿eh? Está enfadado Se ha enfadado el doctor Está enfadado, ¿eh? Se ha enfadado, ¿eh? Vamos, Nicolás, hijo Te he visto en mejores películas, macho Corre, Claudette Que encima ahora nos agarra del pescuezo, tío Que podéis hacerlo Que nos agarran Qué gilipollas son, tío ¿No lo saben o qué? Oye, una ayudita para este chico leproso Yo me marcho a la otra casa, tío Yo me marcho, tú Yo me voy, ¿eh? Yo me voy ¿Pero qué hace? ¡Señor Don Puente! ¿Pero qué hace, señor Don Puente? Por favor Perdóneme Perdóneme, señor Don Puente Uy, le han terminado los motores El señor Don Puente Señor Don Puente Perdóneme Sí, sí, tira usted Tira usted rayo Perdóneme, señor Don Puente Bueno, llego, ¿eh? A ver si tira rayo, ¿no? ¡No! La puta madre Hostia Si veis me en la guía, hasta luego, niño Bueno, no ha estado mal, ¿no? Lo que no sé muy bien es dónde están las puertas ahora mismo Creo que están por detrás de la casa, ¿verdad? Aquí hay un respawn de puerta, ¿vale? A ver No, no creo que sean No creo que sean tan estúpidos Yo creo, vamos De que se piensen De que el killer les pueda agarrar del pescuezo, ¿vale? Porque ya no existe eso Porque les he visto antes Vamos, como si les fuese a agarrar del pescuezo Ahí, ahí, ahí Esa que lo es Eso es Va a hacer que se mueva Vamos, Nick Me ha rescatado, cabrón Hostia, Nick Por aquí había una Una puerta No, está para el otro Yo lo único que sé Es que si doy la vuelta Me abren y me piro Vale, pero está allí él La puerta aquí Vale, podemos Podemos hacer una gestión Interesante, ¿eh? La primera gestión Es Que necesito adrenalina Sí o sí En las partidas Porque Nosotros aguantamos bien Y adrenalina Me da un Un busteo extra ¿Me cura, por favor? Gracias Vale, a ese tipo Con recibir algún hit Podemos hacerlo Creo que la otra puerta Está bastante avanzada Porque Claudette Estuvo tocándola Así que Podemos hacerlo Eh, ayer Lo han quitado Lo de que ya No te puede agarrar Del gancho Del killer Ya no existe eso Entonces Por eso mismo Principalmente Como ya no te puede agarrar Del killer Pues da igual El primero que entre Que se lleve la hostia Desjuelga el segundo Segundo se lleva la hostia Tercero tanquea Y ya no vamos Vamos para allá Lo que no sé Es donde está la mectomas Y este tipo Tiene bastante Radio terror Sería mejor escapar Por la otra puerta La verdad Porque es más cercana Meje, está herida Uy, lo ha rescatado Ay, coño Que está aquí la mectomas ¿Dónde cojones está? Que no la escucho La mectomas La mectomas La mectomas De ideas sólidas Pues la he hecho bien La Claudette Ah, porque era la obsesión Claro, claro Bien hecho Era Claudette La obsesión Claro, al tener este tío Lo mejor para el final Pues le ha metido Las hostias a ella Ha quitado cargas Y ya está GG Worldplay Vamos a ir con el Super Renato Gente Mira, mira, mira Que voy a ir Patinaje artístico De locos Con el Super Renato Que venga el doctor Que le explico Que le explico un par de cosas Le voy a hacer una terapia Yo a él Pero de choque De choque De mis huevos En su barbilla Esa es la buena Ah, he jugado Ha sido divertida Por lo menos la partida Tuneleo merecido Tuneleo merecido Es lo que hay Hasta la misma Tuneo Poos Más de nuevo Tuneo Tuneo Una